¿Qué pasa monetes? Bienvenidos al canal, hoy os traigo el deck de Kim Piccolo y todas sus cartitas Y si, hoy este señor viene ahí a vomitar esos huevos demoníacos Igual que en la serie, la verdad es que va a ser un deck espectacular Que visualmente va a ser canon, va a ser muy canon en referente a como se usa y tal La verdad es que me parece un deck extraordinario Pero bueno, vamos a ver porque hace un spam bastante cheto Hace un spam bastante cheto de cosas pequeñitas Y vamos a ver esa presión A mi a mi parecer es un deck que no me gusta tanto porque juega con la mecánica de Wish De los deseos, de las bolas de dragón y demás Pero bueno, hay que verlo todo, hay que verlo todito También os recuerdo que para el próximo vídeo vamos a tener lo que es el gogeta nuevo Vale, ese gogeta que estáis deseando de ver Y el que va a llevar un trabajo, va a llevar un trabajo a explicar un poquito todas las cosas, todas las habilidades y demás Pero bueno, ya os digo que va a ser una cosa bastante cheta ese líder Así que bueno monetes, simplemente me queda deciros también que si queréis este material vayáis a montalfan.com Y compréis allí, utilicéis mi código TROTCG para todo tipo de material, de Master Fusion y de One Piece Así que bueno, dicho esto vamos a pasar a lo que es el lidercillo Que cuando es puesto en nuestro líder área vamos a poner cualquier número de Kimpikolo huevos debajo de él Vale, o sea directamente desde el Z-Deck estamos cargando todos los huevados que queramos O sea eso está increíble, vale Eso es una condición que dices, vale, vamos a meter 4 huevos Porque al final son las cartas como tal que podemos meter Pues no, porque ese huevo, ahora o después lo veremos Vale, me hace mucha gracia decir todo el rato huevo, vale, perdona monetes Pero bueno, el caso es ese, que vamos a empezar a meter todo, vale Y es que ese huevo puede llevar más copias, vale, puede llevar muchas más copias Nos dice esa carta que podemos llevar todas las cartas de huevos que queramos Entonces eso es algo maravilloso porque prácticamente ya os digo que vamos a estar metiendo como 7 huevos Según se pone este señor en el battle area, vale Luego tiene un battle main por una energía roja que vamos a añadir un total de 2 bolas de dragón Desde el deck o desde las vidas, vale Que es lo típico y normal, mirar el deck y luego las vidas Y jugar un Kimpikolo huevo desde debajo de esta carta O sea directamente este señor por uno nos está haciendo la búsqueda de las bolas Que se van a hacer que nos permita robar esa consistencia La cual pues es ultra necesaria Y aparte nos está bajando el huevito, vale Ahora veremos ese huevito que es súper importante en el deck, vale Y luego para el awaken o wish, llamado aquí Cuando tenemos 7 bolas de dragón en el drop area Lo típico, robamos una carta y vamos a girar a este lidercillo Kimpikolo, vale El cual se va a transformar y el arte secundario de su cara B es brutal Fijaros aquí en este Kimpikolo Final State of Conquest Me mola muchísimo el arte, muchísimo me gusta O sea, yo creo que el arte alternativo de estos líderes van a ser espectaculares Vale, tiene un activate main una vez por turno que robamos una carta Y vamos a jugar un huevo desde debajo de esta carta Por lo tanto, nosotros pensamos que podemos hacer incluso dos huevos en un turno Si llegamos a hacer lo que es por su cara y hacemos el wish en ese mismo turno Pues podemos hacer incluso otro main directamente para bajar otro huevito Me parece algo, pues bastante gracioso Dentro de, tiene un activate main que si tenemos un unison rojo Z De coste específico 1 en juego Vamos a remover 7 cartas de nuestro drop Que sean las bolas de dragón Y vamos a añadir una carta del top del deck a nuestras vidas Este tiene esa cosa de recuperación, vale Tiene la recuperación de vida por lo menos una vez Porque al final vamos a jugar con 7 bolas de dragón Y una vez nos vamos a poder recuperar lo que es esa vidita Me parece súper interesante O sea, súper interesante Al final, pues eso Ya hemos comprendido que la mecánica es echar huevardos Echar huevardos y bajar nuestros Demon Clan Así que venga, vamos a pasar directamente a lo que es el huevecito Que ya lo tengo por aquí localizado Que es este Kim Piccolo Huevo Terror Is Born, vale Tiene deflet y tiene un permanent, el cual, lo que os estaba comentando al principio Que podemos incluir cualquier número de copias de esta carta en nuestro Z deck Como queramos Como queramos, monetes Normalmente ya os digo que yo estoy llevando 7 huevardos de estos Muy frescones, vale Y tiene otro permanent que esta carta no es afectada por habilidades del oponente Y no puede atacar O sea, directamente esto es una carta que no se va a ir del campo Que la vamos a tener seguro 100% Y que nos va a estar haciendo ese nacimiento de nuestro Demon Clan, vale Entonces, cuando esta carta es jugada Vamos a poner un Piccolo Junior o un Demon Clan Desde la mano o nuestra Z Energy debajo de esta carta O sea, según entra por el efecto de nuestro líder, vale Lo que vamos a hacer es meter algo debajo Entonces, al comienzo de nuestra main fase Podemos jugar un Piccolo Junior o un Demon Clan De costa de energía 3D debajo de esta carta Y removemos el huevito Directamente eso nos prepara Que en nuestro turno vamos a bajar todos los Demon Clan, vale Todos los Demon Clan Y directamente, casi prácticamente no nos hace falta turno 1 Porque directamente el turno 1 lo estamos haciendo con nuestro líder El simple hecho de buscar lo que es las bolas Pero bueno, necesitamos otras cosas Otra versatilidad Aportarle, vamos a ver, esa salida de estas cosas De ese Demon Clan Entonces, bueno, vamos a empezar con el Piano Terror Is Born Vale, que esto es una carta Que descartamos una carta de la mano cuando es jugada Vale, entonces vamos a jugar un Demon Clan de coste 3 Desde el drop Este señor Piano O sea, según sale del huevo Nos descartamos una Y podemos bajar otro Demon Clan como habilidad Pero también nos da la oportunidad de añadirnos hasta 2 Dragon Ball Bolas de dragón Desde el deck o desde las vidas Y pues hacer así un poquito lo que es ese avance más rápido para nuestro Wish O lo que es el Awaken, vale Tiene esa opción Pero yo creo que normalmente con Piano lo que vamos a hacer es abusar de spam de campo Vale, hacer ese descarte y bajar otro coste 3, vale De Demon Clan Que eso yo creo que va a estar muy, muy, muy fuerte El simple hecho de bajar Es que estamos bajando por 1, o sea, o por 2 Estamos bajando prácticamente con el Piano Podemos hacer un spam de 2, 3 bichos en campo O sea, directamente Bueno, vamos a pasar a más cositas por aquí Tenemos aquí a Tamburín Terror Is Born Cuando esta carta ataca vamos a usar un Demon Clan de coste 5.000 de combo Desde el drop con las habilidades agregadas por el turno Vale Esto también recuerdo que lo podemos sacar con el huevecito Vale, por lo tanto esto es una carta que nos carga Z Energy Luego tiene un Main Que podemos poner esta carta en modo activo Y seleccionar una Battle Card del oponente Y hacerlo un Main es 15.000 de poder Está bastante bien Porque al final va a poder volver a pegar Y nos va a poder volver a combar con otra carta Me parece bastante bien el Tamburín Para lo que es el proceso Y además hacer esa cosa de más agresión Ya que son dos ataques Está bastante guay Estas son cartas que me gustaría ver un poquito después Vamos a ir principalmente A las cartas que salen desde el huevo Esto y esto no sale desde el huevo Porque ahora os lo explicaré Porque no son ni Piccolo Jr. Ni son Demon Clan Vale, estas dos de aquí Pero bueno Es una cosa que es bastante importante Que solo podemos sacar Cositas como esto Por ejemplo, esto sí que es Piccolo Jr. Vale, esto es King Piccolo Vale, el de que hay que entenderlo También porque Podemos bajar personajes Que en su nombre Sean Piccolo Jr. Vale, con el huevo Entonces podemos bajar Con el nombre Piccolo Jr. Y podemos estar bajando cosas De Demon Clan En el Special Trade Vale, como os estaba comentando Tenemos por aquí Los que hemos visto El tamborín Que es Demon Clan Y el piano Que es Demon Clan Vale, de momento Entonces tenemos esas dos piececitas Vale Vamos a seguir Con esta de por aquí Que esta también se puede bajar Que cuando un King Piccolo Es removido del Battle Area Por una habilidad del oponente Podemos jugar Un huevito De debajo de nuestro líder Con la habilidad negada Por el turno Entonces ponemos esta carta Desde la mano Debajo de la carta jugada Y tiene crítico Vale Por lo tanto O sea Vamos a decir que El auto del huevo De meter algo debajo No se activa Pero este señor Se está metiendo debajo Para que cuando nos vuelva el turno Podamos bajar un 20.000 crítico Está súper bien Me gusta mucho Lo que es el Piccolo Jr. Este Al final Para meter un poquito También de presión Y por si nos hacen Esa limpieza de campo O sea Y al final Por eso Os digo Que hay que llevar Muchos huevitos En el deck Vale Y luego tenemos por aquí A Zimbal Terror Is Born Que cuando esta carta es jugada Seleccionamos Una de estas habilidades Robar una carta Y seleccionar Una Battle Card Del oponente Y hacer menos 10 Por el turno Es una carta Que está bastante bien Simplemente para eso Para generarnos robo Porque al final Lo que veo en este deck Es que también nos falta Un poquito también De robo De cosita Vale Entonces esta carta Me parece bastante buena Simplemente por eso Para mantener nuestra Constancia de robo Luego también Al igual que el piano Tiene la opción De buscarnos Dos bolas de dragón Vale Ya sea desde el deck O desde las vidas El caso que este Bueno Tenemos que descartar Una carta de la mano Cuando hacemos esto No es como el piano Está bien Está bien Yo normalmente Creo que lo voy a utilizar Lo que es para el tema Del robo Esta carta Y menos 10 Está bastante bien Para también poder Hacer un poco De limpieza de campo Entonces bueno Aquí está Zimbal Es de Monclan Le podemos meter En el huevito Y bajarlo Gratuitamente Luego tenemos por aquí A Drum Terror is Born Vale El cual es un blocker Y esta carta Me parece bastante Buenarda Que cuando esta carta Es jugada Seleccionamos una battle card Del oponente Y le hacemos Menos 15.000 Por el turno Estamos haciendo Pues esa limpia Vale Esa limpia De menos 15 Alguna cosita Que tenga el rival Por ahí Y cuando esta carta Es removida Del battle area Por una habilidad Del oponente Robamos carta Vale Por lo tanto Si queremos No pegamos Con él No bloqueamos Le decimos al oponente Ya haz Tú lo que quieras Con él Y ya cuando eso Robamos una cartita Cuando no lo haya quitado Y os recuerdo Que esto es una carta Que a la vez También podemos estar Bajando con lo que es Con el piano Vale Podemos hacer el spam De descarte Y bajar estas cosas Con el piano El piano Yo digo que es Muy 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 esencial Para poder hacer ese spam De dos bichos Por turno Vale Luego tenemos por aquí El piccolo Junior Terror is Born El cual es un super combo Es uno de los super combos El cual nos dice Que si nuestro líder Es negro Y tenemos dos o más Z energy Cuando esta carta Es usada en combo Y tenemos Le va a dar Más 10.000 de poder Y en adicional Ponemos una carta De nuestra mano Al botón Y robamos dos cartas Pues sencillamente Los nuevos super combos Monetes Estoy deseando ya De que nos saquen Uno de color negro La verdad Y bueno Que el arte Bola mucho también De este ahí Haciendo Esa pose del dedito Eh Yo te señalo Me encanta eso Que te señalen Bueno Super combo Muy 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 sencillo Muy 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 sencillo Vale Y de los coste 3 Vale Coste 3 De Demon Clan Que podemos bajar Debajo de nuestro huevito Ya está Es así de super simple Así de super simple Monetes Vale Vamos a pasar A lo que es Esas cartas Que os he comentado Que no son Ni Piccolo Jr Ni son Demon Clan Vale Vamos a pasar A lo que es Principalmente A esta SR El King Piccolo Demon Clan Convenet Vale Que es una carta Que tiene deflet Y que va a entrar Por dos energías Si nuestro líder Es rojo Y tenemos Tres o más energías Jugamos esta carta Vale Y cuando esta carta Es jugada Vamos a robar Una carta Entonces vamos a jugar Una Mechian O un Demon Clan Que sean rojos De coste 3 Desde el deck Y vamos a barajear El deck Esta carta es brutal Vale Por dos Nos está haciendo El spam De esta carta Nos roba carta Nos baja Una Mechian O un Demon Clan Prácticamente Nos está bajando Lo que es todo El deck entero Por lo tanto También podemos bajar Un piano El cual nos va a hacer Descartar Y el cual También nos va a bajar Otro bicho Es un spam De por dos energías De tres bichos Monetes De tres bichos Es muy 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 bueno Y aparte de lo que Podemos estar haciendo Con nuestros huevos En ese turno Ojito cuidado Que el spam Es bastante importante Lo que estamos haciendo Luego tiene un activate main Una vez por turno Que ponemos Un Namekian O un Demon Clan En el drop Entonces seleccionamos Una Battle Car O un Ison Y le hacemos Menos 15.000 Por el turno Por lo tanto Nosotros podemos estar Haciendo también Esa limpieza Gracias a que Pues al final Hemos hecho Tenemos muchísimas cartas De nuestra patrulla De Demon Clan Y al final Y al final Podemos quitarnos Una cosita Para hacer Una limpia De menos 15.000 Por turno Está bastante fresco Está bastante fresca Este SR Y muy importante De llevar Lo bueno de esto Que nos baja Namekian Y Demon Clan Del Special Trade Por lo tanto Esta es una carta Vale Que es Namekian Y que también Nos puede bajar Esta es la SR ¿Vale? Esta SR Puede bajarnos Esto de aquí Ya que En su Special Trade Recordamos Está con Namekian ¿Vale? Entonces cuando esta carta Es jugada Vamos a mirar 5 cartas Del top De nuestro deck Y vamos a elegir Y vamos a añadir Un King Piccolo O Demon Clan A la mano Entonces vamos a bajear Esta carta Y le vamos a dar Menos 5.000 Por el turno ¿Vale? Directamente Este señor Pues King Piccolo Nos añade Esto de aquí Nos añade King Piccolo Y aparte también Nos añade Pues otras cosas De King Piccolo Bastante más fuertes Como por ejemplo Lo que es Cosas que Que no hemos visto ¿Vale? Que es por ejemplo De aquí Este King Piccolo Que me faltaba Este coste 6 Que ahora vamos a ver Entonces bueno Volvemos rápido Para atrás Porque esta carta Aparte tiene una Ativa de Temin Por 2 energías Que si nuestro líder Es King Piccolo Y tenemos 3 o más Energías Vamos a jugar Esta carta de la mano Y vamos a añadir Un Demon Clan Rojo Desde el drop A nuestra Z Energy Por lo tanto Puede entrar De otra forma Puede entrar Por 2 energías También Lo que os digo Que normalmente Este señor No va a entrar Por 2 Porque ya estamos Haciendo El spam Con nuestra SR ¿Vale? Es lo que vamos A querer Para también Hacer esa reducción De poderes Tan sencillo Como eso Y luego Voy a pasar Directamente Por aquí A ese coste 6 Que os he dicho Que también es buscable Entonces bueno Tenemos aquí Este King Piccolo Restorate Jount And Ultimate Evil Power Es un doble strike Que tiene X Evolve Si nuestro líder Es King Piccolo Entra encima De un Piccolo King Piccolo rojo De coste 3 De energía Por lo tanto Sobre la SR Y la coste 3 Que acabamos de ver ¿Vale? Cuando esta carta ataca Vamos a usar Una carta Mono roja De 5000 de combo Desde el drop En el combo Con las habilidades Dejadas por el turno Entonces seleccionamos Una Battle Card Del oponente Y le hacemos Menos 25000 Por el turno ¿Vale? Bastante frescón Bastante frescón Y meter un doble strike Al final Pues Va a ser bastante sencillo Además de que es gratis El X Evolve Directamente Hemos bajado lo otro Prácticamente Gratis O por 2 Con nuestra SR Y es que plantamos Esto encima Y va a pegar de 30 Y es que nos carga Z Y hace menos 25 A una cosa Está bastante fresquito Esto para seguir Metiendo presión ¿Eh? No hice nada De una vez por turno Ni nada de eso Es X Evolve Por lo tanto A lo mejor Podríamos estar metiendo Bastante presión Con estos King Piccolo ¿Eh? Ojito cuidado Ojito cuidado Vale Antes de ver Las extra cards Y demás Voy a Ver este coste 1 Que es Pilaf World Conquest Support Que esta carta Cuando es jugada Nos añade una Dragon Ball Desde el deck Y barajeamos el deck Pues nuestro buscador De bolas de dragón Para facilitarnos Nuestro Wish Y luego tiene una cualidad Que si tenemos 7 bolas de dragón En nuestro Drop Area Y ponemos esta carta Y ponemos esta carta En el Drop Cuando un King Piccolo Restore Dawn Anultimate Evil Power Es jugado Seleccionamos Esa carta Y le damos Crítico Por el turno ¿Vale? Esto es una carta Bastante interesante También en late game ¿Vale? Por el simple hecho De que si la tenemos En el campo Que yo creo Que es una carta Que no la vamos a ver Tanto como tal ¿Vale? Porque ya tenemos Otras cosas Que nos ciclan mucho más El hecho de vernos Las bolas de dragón ¿Vale? Y al final Ese turno 1 Solemos utilizar Lo que es la habilidad De nuestro líder Entonces Se me queda un poco ahí Pero bueno Si os gusta Lo que está dando A lo que está dando Crítico Es a esto ¿Vale? Le está dando crítico a esto Por lo tanto Esto estaría pegando De 30.000 Crítico Doble Strike Pupita Se le llama Pupita ¿Vale? Puede ser una carta interesante Pero yo creo Que no la vamos a estar jugando ¿Vale? Monetes Y creo que de momento De por aquí Solo nos queda de ver Lo que es la Unison ¿Vale? Si La Unison Que es bastante 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 Importante Z Unison Nueva Maravilloso Por una Energía roja Y una de Z Energy Tiene un más uno Que tiene un activate main Que seleccionamos Un King Piccolo Egg Terror ¿Vale? Seleccionamos Un huevo Y ponemos Un Demon Clan Desde nuestra Z Energy Debajo De esa carta Y vamos a jugar Un Demon Clan De coste de 3 De debajo De esa carta Monetes Directamente Estamos bajando El huevo Estamos bajando Esto también Estamos sacando La pieza Que hemos metido Del huevo Y después Es que vamos a jugar La otra cosa Que hemos metido ¿Vale? Porque nosotros Tenemos que tener Algo cargado ¿Vale? En nuestra Z Energy Para ponerlo Debajo De esta carta ¿Vale? Entonces Monetes Directamente Estamos viendo Que nos van a hacer Un spam De 3 4 cosas Por turno O sea Cuidado Esta Z Unison Súper importante Es que directamente Estamos metiendo Una cosa Para que después Cuando nos Bajara una cosa Y cuando nos vuelva El turno El huevo Bajar otra cosa Más O sea Perdona Vamos a tener Un spam Ahí Bastante asqueroso De Demon Clan Bueno y esta carta También tiene Un menos 3 ¿Vale? Es un activate main El cual Si nuestro líder Es Kim Piccolo Vamos a jugar Un Unison rojo De coste específico 2 Con la habilidad Rejuvenate Con 2 markers En él Y vamos a barajear El deck Esto directamente Nos está bajando El Unison antiguo De ese picolinho ¿Vale? O sea que es muy interesante También El pues Si vamos a perder Este Unison Poder bajar el otro Directamente Si le tenemos todavía Por ahí Lo que es Por el deck Como tal Al final Es una copia Lo que podemos utilizar De ese Unison Por lo tanto Bueno Lo importante Es ese activate main Más 1 Que nos va a estar Haciendo todo el rato Spam de cosas Con nuestros huevillos Bueno y para finalizar Monetes Tenemos las extra cards Principalmente La bola de dragón Que es esta de aquí Que actúa Como una carta Que cuando nosotros La activamos Por 0 Nos vamos a mirar 3 cartas Del top del deck Y vamos a añadirnos Un Namekian O un Demon Clan De coste 6 o menos A la mano Y ponemos el resto Al botón del deck ¿Vale? Esto directamente Pues nos está Añadiendo todo el mazo Todo el mazo Todo el mazo Prácticamente O sea que esta es La bolita de dragón Yo creo que A mi no me gusta A mi no me gusta Esta bola de dragón Prefiero llevar Lo que son las normales Como tal Y vamos a ver La última carta Que es la otra extra card De aquí ¿Vale? Que es el Regained Peak Power ¿Vale? Que esto es un activate main Que vamos a seleccionar Un King Piccolo De coste de energía 3 o 6 Y vamos a seleccionar Todas las battle cards Del oponente Que sean Igual O menor Al poder De esa carta Que hemos seleccionado Y hacerle KO Pues es como una limpiadora A mi no me gusta mucho Esta carta Porque directamente Tenemos otras cosas Que pueden hacer Esa limpieza Perfectamente Bueno manetes Y este es el deck Que yo he construido Como tal Es un deck De 60 cartas Al final Todo el tema De llevar las bolas de dragón Y eso siempre me ha parecido Un recurso Que hay que llevar Muchas más cartas Y con sinceridad Con todo lo que Spameamos Vamos a necesitar Muchos recursos Y al final Va a ser necesario Yo creo Llevarlo a 60 Este lidercillo De primeras Pues como os estaba comentando En lo que es Las cartas Ese unison Ese Z unison nuevo Que nos está bajando También con esa habilidad Esta cosa Y bueno Pues si a lo mejor Tenemos la oportunidad De bajarlo Pues tenemos a este Unison maravilloso Que es buenísimo Nunca falla En piccolo Luego también tenemos A este buscador De coste 1 Que hemos metido De BT12 De BT12 También hay que Jugar con cosas Bastante antiguas Vamos a decirlo así Luego llamamos Este Kim Piccolo Evil Dictator ¿Vale? El cual es bastante frescón Y al final lo podemos buscar Ya que es un coste 6 Es un Kim Piccolo Y cuando esta carta Es removida del batalaria Por una skill O hecho Vamos a jugar Un Kim Piccolo De coste 4 menos Desde nuestras vidas ¿Vale? Esto es un poquito Que no sabemos Como tal Lo que Lo que tenemos O sea Esa habilidad No la vamos a utilizar Pero directamente Lo que lo queremos Es por ese Doble Strike Dual Attack ¿Vale? Y al final Es que esto es una carta Que si nuestro líder Es Kim Piccolo ¿Vale? Y seleccionamos Cualquier número De Demon Clan En nuestro batalaria Que haga un total De 40.000 O más de poder Y la mandamos al drop Le podemos jugar Desde la mano Por lo tanto Nosotros estamos quitando Nuestras cositas Para poder bajar A este señor Por uno Dual Attack Doble Strike Monetes Está bárbaro Para nuestro combo Con lo que es Este Piccolo De aquí Para darle poder Y luego aparte Pues es que Me parece Un combo brutal Este señor En el antiguo mazo De Piccolo Era buenísimo 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 Vale Luego tenemos El Piccolo SR Que llevamos 4 El otro King Piccolo Que baja Uno Uno le baja Al otro Llevamos también El Drum Limitado a 1 Simplemente por el hecho De eso De que es un Barrier Blocker Que va a estar En el campo Aguantando ahí Bastante bien Y se puede bajar Con los huevitos Bastante frescones Los Tarburines Muy Muy obvios Que ese Dual Attack Tiene que estar ahí también La carta de robo El Drum Que os comentaba Al final Todas las piezas Del Demon Clan Prácticamente Estamos llevando De todo por 4 Ultra necesarios Luego también Estamos llevando Este Zimbal Que al final Pues es como Un Champita Esto lo utilizamos Como un Champa Por ese Double Strike Que nos aporta Y está bastante Fresquito Como Surprise De Secreta He decidido Llevar otra vez Esta Vale Por las razones De que al final El siguiente De que vamos a ver Que es el Gogeta Va a jugar Con mucho Con el Descarte Por lo tanto Esto es una Secreta Que nos va a recuperar Nuestra mano Y al final También hacer una limpieza De 7 cartas Del oponente Me parece brutal Esta Secreta No la menospreciéis Para nada Monetes Luego como apoyo Estoy llevando Lo que es El Gotencillo Este del Counter Luego también La Explosive Dance Muy obligatoria Al final decidí yo Llevar 4 Suggestion Y 3 de la Dragon Ball Y 3 de la Dragon Ball Normal Podéis llevar 3 y 4 también Y 2 Testing Vale Y como os decía Muy sencillito 7 Huevardos 7 Huevardos 2 Z Unison Y la Z Extra Card Para como siempre Tirar nuestra Explosive Dance Así que monetes Esto ha sido El deck Vale Espero que os haya gustado Estad muy atentos Porque para el siguiente vídeo Tendremos lo que es A ese Gogetita Multicolor Rainbow Que hace millones de cosas Luego también tendremos A lo que es El nuevo Xenron El nuevo Xenron Perdón Y la verdad Que ese líder A mi me gusta mucho Es uno de los que me gusta Más de los dragones Pero bueno Con todo Con calma Vamos a ver también Que nos revelan De los colores verdes Así que monetes Eso ha sido todo por ahí Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En próximos vídeos Paz y bien de waifus